o la creados amigos salud a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar cuando la descarga el link of legend empieza desde cero o se reinicia para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que vamos a lo que viene algo muy rápido que quiero decirles antes de empezar con la solución a este problema es que este vídeo va a solucionar para cuando en el cliente del link of legend empieza la descarga de cero a qué me refiero con esto pues que por ejemplo cuando estás descargando el link of legend supongamos que son 11 gb que tienes que descargar que eso fue lo que tuve que descargar yo y por ejemplo cuando lleva 5 gb descargado 4 gb o x cantidad de gigabytes descargado y se les va la luz o se les cierra el cliente por error cuando ustedes vuelven a ejecutar el cliente donde descargamos este juego empieza de cero megabytes entonces con este vídeo cuando ustedes tengan o se le vaya la luz o tenga un error en el cliente vuelvo y repito con esta solución que yo le voy a dar así se les vaya la luz y descargó 5 gb cuando ustedes le den o hagan la solución les va a tomar en cuenta todos los archivos que descargaron antes de que se les cerrará el cliente primero que nada yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a borrar los archivos temporales acá en el buscador de windows escribimos ejecutar le vamos a dar en enter luego acá vamos a escribir porcentaje ten porcentaje le damos en aceptar o en enter y se nos va a abrir esta carpeta donde hay varios archivos los cuales vamos a seleccionar todos absolutamente todos le vamos a dar en clic derecho eliminar cuando hayan hecho eso este muchas veces van a quedar algunos archivos que no se pueden borrar pero no hay problema los dejamos allí entonces vamos a cerrar acá verdad luego con un programa que se llama se cleaner lo tenemos que tener en nuestro computador verdad y lo vamos a ejecutar cuando hayamos ejecutado este programa le vamos a dar donde dice registre o registro verdad entonces ustedes lo que tienen que hacer es dar acá en esta opción que dice fix select y sus oísues entonces le vamos a dar allí o primero si ustedes quieren le da acá el botón azul que dice scan for y switch cuando haya aparecido o haya cargado todo esto al 100% lo que tenemos que hacer es darle a esta opción que está acá en la esquina la cual la estoy seleccionando en este momento pero como dije vuelvo y repito vamos a esperar que esto llegue al 100% se nos va a habilitar luego le damos que no luego le damos acá y va a salir y sus físicas le damos en claus esto va a quedar así en blanco luego cerramos acá luego de que hayamos hecho esto vamos a ir a mi pc o mi equipo verdad para luego ir al disco local se donde vamos a ver esta carpeta que dice rayos games entonces le damos clic derecho eliminar tenemos que eliminar el juego porque si en la que descarga de todo modo empieza de 0% no importa si la borramos porque igual no hemos descargado nada verdad entonces eliminamos toda la carpeta del rayo game para empezar una instalación limpia dentro de tu computador esto fue lo que hice yo y por eso se los estoy dando a conocer entonces de allí éste buscamos el ejecutable del link of ley en lo volvemos a ejecutar y este es el archivo el que comúnmente descargamos que dice install link of ley en la 1 verdad algunos no les va a aparecer la 1 porque de repente son de otro servidor pero este es el archivo que siempre descargamos el cliente pues del link of ley en entonces cuando hayamos ejecutado el cliente cuando vayamos a la carpeta del disco local se en rayos games buscamos esta carpeta la cual no va a tener todos estos archivos pero si va a tener algunos y buscamos esta que dice el link link que dice aplicación verdad entonces le damos clic derecho y luego le damos en ejecutar como administrador muy importante deben darle a la opción que dice ejecutar como administrador para que de allí de esa manera a ustedes le empiece la descarga donde ha terminado claro por supuesto le vas a decir cero por ciento pero si ustedes ven o observan los gigas descargados o los megas descargados van a ver que continuó donde había terminado la descarga anteriormente cuando se le fue la luz cuando cerraron el cliente porque les dio error o algo por el estilo porque lo que pasa es que cuando yo ejecutaba para empezar la descarga siempre empezaba de cero en este momento que estoy haciendo el vídeo fueron más de 11 gigas y por ejemplo se iba a la luz o había un error dentro del launcher del link o cliente de igual manera de igual manera empezaba de cero por ciento y con cero megabytes descargados entonces cuando tú haces este procedimiento por ejemplo si ya había descargado 5 gigabytes pues la descarga va a continuar desde ahí en adelante o sea te va a tomar en cuenta los 5 gigabytes que descargaste anteriormente bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo sé que es un poquito largo pero son varios procedimientos así que espero que les sirva yo estoy 100% seguro que sí porque a mí me funcionó yo sé que a ustedes también les va a funcionar siempre y cuando hagan los pasos tal y como yo se los expliqué anteriormente si quieres aumentar la velocidad de tu internet el rendimiento de tus videojuegos la velocidad de tu computadora les recomiendo ir a la descripción del vídeo allí les voy a dejar unos vídeos sobre estos temas otra cosa que quiero decirles antes de terminar con el vídeo es pedirle que por favor me apoyen con un me gusta y si tienes alguna duda o no te funcionó este vídeo me lo haces saber en los comentarios para que entre toda la comunidad de youtube y por supuesto mi persona ayudarlos a solucionar este error porque yo sé que es muy molesto yo cuando lo tuve estaba casi que desesperado por jugar y pues entiendo a todas esas personas que están viendo este vídeo así que mis amigos apóyame con un me gusta estar leyendo los comentarios hasta luego y y y Gracias por ver el video.